Y aquí estamos, pero bien, bien defendido aquí por el gladiador, aquí en Pelucas y Postizos Pero la verdad es un cliente, es un cliente aquí en Pelucas y Postizos, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Claro que sí, muy buenas noches, estamos aquí, mi nombre es Giancarlos Mero Aquí visitando las mejores instalaciones, pues aquí a nivel nacional Pelucas y Postizos Ya saben, los mejores trajes, pelucas, los encontrarás aquí, solo en un solo lugar, Pelucas y Postizos Oye, gracias por la cuña, es espectacular, la espada, el escudo, va al vestuario totalmente Este es un traje que, ¿te demoraste de cogerlo o fue facilito? Dime, dime la verdad, vamos a ver, ahí lo enfocamos ¿Qué tal fue? No, la verdad, rapidísimo, sí, la mejor atención, ustedes saben, la encuentras siempre aquí Pelucas y Postizos, tú solo pides y ya se te atiende automáticamente Bueno, ya se está apuntando con un descuento, pero bueno, ya saben, solo aquí en Pelucas y Postizos porque está de moda ¡Suscríbete al canal!